Hoy mi pluma pudiera hacerte generosa, porque hoy es primitiva, genética y obscena. Pudiera escribir toda la noche versos concupiscentes por la ruta de tus piernas. Hoy mi pluma extraña tu piel, extraña tu espalda, tus tobillos, extraña tus nalgas. Deberías estar aquí para arrancarle poemas con el carmín de tus labios, para seducirla con las caricias de tu lengua. Hoy lamenta no estar aquí, porque esta pluma te llevaría al cielo, porque con su prosa vulgar te exilaría del tiempo. Hoy deberías lamentar no estar aquí, porque extrañarás en la piel los versos que no te escribí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!